Hola, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por invitarme, porque el acudir a este tipo de jornadas a mí me ayuda a aprender un montón, siempre. Porque la verdad es que desde que, aunque llevo diez años que me incorporé cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Seguridad del Paciente, siempre al no ser ni médico, ni enfermera, ni farmacéutica, pues me he sentido un poco extraplanetaria. Y la verdad es que siempre me ha generado bastante inseguridad el acudir a estos foros porque me siento como muy ignorante y como estar en otro planeta. Y entonces, bueno, pues haré lo que pueda. Bueno, el SINAS, como ya conocéis, tiene como objetivo fundamental mejorar la seguridad de los pacientes a partir del análisis de problemas e incidentes que se han producido. Y que, estudiándolos, analizándolos e investigando sus causas, pues nos pueden servir para promover los cambios necesarios en el sistema, para mejorar la seguridad del paciente. Por lo tanto, el objetivo, que muchas veces se nos olvida con los sistemas de notificación, es que el objetivo es el aprendizaje. Es aprender. No tanto que notificar y registrar casos. Eso no es un objetivo en sí mismo. Lo importante es qué hacemos con eso una vez que lo tenemos en nuestras manos. El SINAS, porque es una herramienta que el Ministerio puso a disposición de los centros y de las comunidades hace tiempo. Y, bueno, pues algunas lo están utilizando, otras utilizan otros sistemas. Y los principios en los que está basado es la voluntariedad, es un sistema voluntario, no punitivo, confidencial, en el que la notificación puede ser anónima o bien se puede ser nominativa, pero después se anonimiza a los 15 días y que fundamentalmente está pensado para el aprendizaje a nivel local y, por supuesto, orientado al sistema. Eso quiere decir que cuando se puso en funcionamiento, que inicialmente fue en hospitales, todo lo que es la gestión de las notificaciones, el análisis, la investigación de las mismas, se hacía a nivel de centro. Y luego, bueno, pues otras estructuras del sistema, pues se supone que son de apoyo y de coordinación. Cuando se introdujo la atención primaria, bueno, pues se dio la posibilidad de que esa gestión se siguiera haciendo a nivel de centro o bien, puesto que muchas comunidades, digamos, la primaria está coordinada y organizada desde las áreas sanitarias, pues también se dio la posibilidad de que realmente esa gestión de las notificaciones se hiciera a nivel de áreas. Y entonces se introdujo esa nueva unidad, digamos, ese nuevo nivel en el sistema, que es en el que la mayoría de las comunidades autónomas han incorporado, con lo cual, normalmente, la gestión del sistema se hace a nivel de las áreas sanitarias, aunque puede cederse a los centros cuando tienen gente preparada para hacer desde allí la propia gestión. En la atención primaria, el sistema se pilotó en el año 2013 y empezó a implantarse a partir del 2014 en ocho de las comunidades en las que se han incorporado al SINAS. No obstante, y probablemente porque justo empezó a implantarse en una época, bueno, pues complicada, ¿no?, a muchos niveles, pues realmente el nivel de implantación de momento todavía es bajo, todavía tiene poca actividad y realmente queda mucho por desarrollar y por desplegar el sistema. Y, bueno, de hecho, ha habido muchos cambios recientes en varias comunidades autónomas y se está intentando impulsar con más fuerza. De hecho, el nivel de notificaciones, el número de notificaciones totales que hay en el sistema es muy bajo, es muy bajo, y en el periodo en el que se ha producido solo supone un 8% del conjunto de las notificaciones del SINAS. Un poco así, por dar una visión general un poco del tipo de incidentes que se notifican en la atención primaria, pues los más importantes, como es lógico, son los problemas relacionados con la medicación. Hay muchos temas relacionados con la identificación y con pruebas diagnósticas que muchas veces están relacionados precisamente con problemas de coordinación de interniveles. Temas, bueno, pues de tratamiento, pruebas diagnósticas, digamos que ahí veis un poquito, y luego también temas de coordinación de niveles asistenciales propiamente dichos, ¿no? Bueno, en cuanto a dónde se producen los incidentes que se notifican, siempre tenemos que tener a la cabeza que eso es lo que se notifica, no quiere decir que sea una fotografía de la realidad, porque a veces confundimos, ¿no? Entonces, lo que se notifica, fundamentalmente, lógicamente son cosas que se han producido a nivel de la consulta, pero si veis hay un porcentaje relativo, bastante alto, de incidentes que se han producido en otros lugares, ¿no? De estos, cerca de la mitad son incidentes que se han producido en el hospital. Es decir, que desde primaria se detectan mucho cosas que han sucedido en los hospitales. Pero, sin embargo, por ejemplo, a mí personalmente me llama la atención que solamente de estos, así como un 45 o un 50% se detectan en hospital, solo hay un 4% de cosas que se producen en los hogares, en los domicilios, ¿no? A mí es algo, bueno, pues que me genera un interrogante, ¿no? También un poco si no estamos atentos a eso, que entendiendo el tipo de pacientes, que realmente se ven en primaria y que cada vez son más mayores, con más bautologías crónicas, polimedicados, pues a lo mejor nos falta un poquito de estar atentos a lo que está pasando en los hogares también, ¿no? Es algo que dejo ahí porque es una percepción personal. En cuanto a quién notifica, pues mayoritariamente en primaria, a diferencia del hospital, notifica mayoritariamente los médicos. En hospital notifica normalmente mucho más enfermería. Y farmacia también notifica un nivel bastante más alto que en el ámbito hospitalario, porque, bueno, desde farmacia se detectan también bastantes errores de medicación y problemas de medicación. En cuanto a las consecuencias para el paciente, bueno, cerca de un 70% de los incidentes que se notifican llegan al paciente. Esto es más alto que en el hospital. En el hospital se detectan, se notifican también muchos más incidentes de los que, digamos, cuasi incidentes o que no llegan al paciente. Pero, sin embargo, de los que llegan al paciente, que son los que, digamos, se notifican más en primaria, con daños son muy poquitos. Como veis, es un porcentaje bastante bajo. No llega ni, no llega al 20%, ¿no? Y, digamos, las consecuencias en el paciente, pues, hombre, mayoritariamente son de riesgo bajo. Realmente, incidentes SAC1, que es lo que, digamos, consideramos de riesgo extremo, con muerte, o que realmente el paciente queda muy afectado, en primaria se notifican muy pocos. Y la mayoría de los que se notifican, de hecho, han tenido su origen en el hospital. Con lo cual, realmente, los problemas más graves que se notifican en primaria son de tipo SAC2. En cuanto a los factores contribuyentes, esto, digamos, es algo que notifican los profesionales que quieren notificarlo y que quieren un poco… Entonces, digamos que, como agrupaciones generales, categorías generales, digamos, son los factores profesionales los que consideran como factores contribuyentes más importantes y, después, los factores de la organización. Pero, si desmenuzamos más a nivel de factores individuales, vemos que, realmente, bueno, los profesionales atribuyen una mayor contribución a temas relacionados con procedimientos, protocolos de trabajo, al propio entorno del trabajo, instalaciones, equipamiento, y, luego, ya, temas que tienen más que ver con la propia formación y competencia de los profesionales o con su propia conducta. Luego, tenemos problemas de comunicación, que siempre son temas muy importantes. Pero, bueno, lo que yo quería un poquito meterme un poquito más es un poco por qué se notifica poco en la atención primaria. Hemos visto que, bueno, en nuestro caso yo creo que todavía es porque no se ha desplegado mucho el sistema, pero la realidad objetiva cuando se miran los sistemas de notificación a nivel internacional es que en primaria se notifica muchísimo menos que en especializada. De hecho, el último informe publicado por el Sistema Nacional Británico, que, digamos, tiene un sistema de notificación muy potente y una cultura de notificación muy desarrollada, solamente el 0,33% de todas las notificaciones que se hacían en el sistema procedían de primaria, lo cual, bueno, pues no deja de ser curioso. En otros sistemas pasa lo mismo, también la notificación en primaria es muy baja. Entonces, bueno, pues ¿qué barreras puede encontrarse a la notificación en primaria? Un poco aquí, bueno, pues he recurrido a lo que los propios gestores del SINAS nos han contado. Hemos tenido un seminario online hace poco, un poco hablando de estos temas y las cosas que nos han compartido y también un poco, bueno, pues las cosas que por ahí dice la literatura. Entonces, podríamos resumirlos en varios ámbitos. Por un lado, y fundamental, el ámbito de la organización. O sea, el tema de la cultura de seguridad es fundamental para el tema de los sistemas de notificación. Tienen que estar integrados en una manera de entender la seguridad del paciente, de una manera de entender la organización, en una cultura de la transparencia, en una cultura de la no culpabilidad, donde los profesionales, la gente se sienta segura y no se va a sentir responsabilizada o acusada de lo que está sucediendo. Esto tiene mucho que ver, por lo tanto, con el liderazgo, ¿no?, sobre temas de seguridad en las organizaciones. Cómo se maneja la confidencialidad dentro de los centros y en primaria especialmente, puesto que, bueno, es un ámbito más pequeño, más reducido y ese es un factor, bueno, pues complicado muchas veces de manejar. Bueno, temas de recursos, disponibilidad y tiempo de los gestores, la sobrecarga asistencial, la temporalidad de los puestos de trabajo, el recambio frecuente de profesionales y luego, bueno, que a veces los sistemas de notificación se perciben como un sistema de control desde las gerencias y a veces se confunden más y se utilizan más para utilizarlos para hacer reivindicaciones profesionales. Luego hay temas coyunturales claros, como es el hecho de que, aunque se detecten, bueno, pues medidas de mejora y cosas que se pueden poner en marcha, pues no hay recursos para ello y entonces eso genera muchísima frustración y, por lo tanto, bueno, pues para qué vamos a notificar, ¿no? Y luego también, bueno, pueden estar ligados a la propia herramienta, al propio manejo, no conocer cómo se maneja la herramienta, que no sea sencilla, que tenga dificultades técnicas. Ahora, después de oír la ponencia de Rafael, pues he pensado, digo, ¿podemos conectarla con el smartphone? ¿No? Pues, ¿no? ¿No, por ejemplo? ¿No? ¿Me la he apuntado? Y luego hay temas que tienen que ver específicamente con los propios profesionales, que me parece a mí, bueno, que merece la pena mencionarlos, ¿no? Por supuesto, temas de índole psicológica, que tienen que ver con el temor a las consecuencias punitivas, a la cultura de la culpa, las propias barreras psicológicas a admitir que se ha cometido un error, ¿cómo se percibe realmente el sistema de notificación desde el médico, desde el profesional sanitario, no? Pues, muchas veces se percibe no como algo que tenga relación con lo clínico, sino realmente como una carga de trabajo adicional que es una mera tarea administrativa y que realmente no tiene relación con lo que para mí es prioritario, que es mi paciente y que es mi asistencia clínica, ¿no? Y, por otro lado, también, bueno, pues la perfección de utilidad, ¿no? Una falta de confianza de que por esa notificación que yo hago realmente se vayan a producir cambios o mejoras, ¿no? A lo mejor yo eso lo puedo solucionar por otros medios, cuando detecto algo lo puedo solucionar de otra manera y ya está, ¿no? Luego, la propia cultura profesional, ¿no? Es algo que el grupo de Otsvars en Holanda ha estudiado mucho, tiene su tesis doctoral muy interesante en este sentido, ¿no? Cuando ella compara que la lógica de la gestión de riesgos, al fin y al cabo, nos viene de un ámbito industrial, de la aeronáutica, que tiene muy poco que ver con lo que es la lógica de la práctica médica, ¿no? Y cómo desde la práctica médica se lidia con el error, ¿no? Entonces, son lógicas muy diferentes y que transformar una en otra, pues, es un proceso complejo y en el que hay que hacer todo un ejercicio también de cambio cultural y mental, ¿no? Bueno, el propio hecho de la tolerancia ante la incertidumbre, ¿no? Que existe precisamente en la práctica de la atención primaria y que también lleva, bueno, pues a una mayor aceptación de la existencia de errores porque forman parte de la incertidumbre en la que os movéis habitualmente, ¿no?, en vuestra práctica clínica. Y luego, muchas veces, pues eso, esa falta de conciencia realmente de que se producen esos eventos adversos, ¿no? Si el paciente no nos lo cuenta, no nos enteramos de muchas cosas que realmente le pasan, ¿no? O porque muchas veces no tenemos realmente claro qué es eso de un incidente relacionado con la seguridad del paciente, qué es lo que tenemos que comunicar. No hay, digamos, un marco de conocimiento compartido de qué es eso, ¿no?, de un incidente y para qué notificar y qué es lo que tenemos que notificar. ¿Algunos facilitadores posibles a estas barreras? Bueno, yo creo que es fundamental cómo se realiza el proceso de implantación de un sistema de notificación, ¿no? Tenemos que tener claros los objetivos. Un sistema de notificación no es un objetivo per se, o sea, es una herramienta que tiene que estar metida, introducida dentro de lo que es un programa de seguridad y de calidad, ¿no? Y tenemos que tener muy claro para qué lo queremos y para qué lo vamos a utilizar. Y esos objetivos tienen que estar muy claros, ¿no? Y, por supuesto, hay que asegurar que hay recursos para que el sistema funcione, que hay recursos humanos y materiales para que realmente eso se pueda en el tiempo mantener. Hay que detectar cuáles son las necesidades de formación de los profesionales que se van a encargar más de gestión. Todos los profesionales que van a… con cuya ayuda se pretende mejorar, porque, al fin y al cabo, no se trata solo de que la gente notifique, se trata de que la gente entienda que eso, que lo que hay que estar es en una búsqueda permanente, una mirada permanente de por dónde podemos fallar y dónde nos podemos equivocar y cómo podemos, entre todos, solucionar eso. Entonces, es generar también una dinámica, ¿no? Y, por supuesto, proporcionar un apoyo y supervisión permanentes para qué necesita la gente, qué nuevas herramientas tiene que conocer, etcétera. Y, por lo tanto, para esto es fundamental el papel del equipo directivo. Y, bueno, yo diría que también otras cosas interesantes a nivel es, bueno, pues que haya un liderazgo local. Y, probablemente, el hecho de que la gestión se haga a nivel local puede facilitar mucho que los profesionales se sientan en control de lo que está sucediendo y mucho más implicados en lo que está sucediendo. Que el procedimiento sea claro y sencillo, tanto a nivel de la herramienta como lo que decía antes, que tenemos que notificar. Y, muy importante, que se genere una cultura de dialogar y discutir sobre los incidentes de seguridad. Es decir, hay que generarlo, hay que hablar sobre ello. Y eso tiene que hacerse de manera formal, a lo mejor, bueno, pues creando espacios, pero también de manera informal, que forme parte de lo que es el trabajo cotidiano. También hablar de la seguridad del paciente, ¿no? Por supuesto, proporcionar feedback y que la gente sepa que, bueno, pues qué es lo que notifican otros, qué se está haciendo con eso, pero que eso sirva para el diálogo y la discusión. Que no se quede simplemente en unos mandan información por un lado, otros devuelven por otro lado y ya está. No, eso tiene que generar dinámicas, dinámicas de discusión, de debate, de indagación, de investigación. Y eso es lo fundamental. Otras cosas que se pueden hacer son recordatorios periódicos o, a lo mejor, yo que sé, una semana al mes, vamos a dedicarnos a notificarnos y buscar estrategias un poco para que eso esté ahí. Y, bueno, sobre todo, recordar, ¿no?, que notificar incidentes en realidad debe contemplarse como un proceso de aprendizaje social y participativo. No tanto un mecanismo de recoger información y analizar datos, sino un mecanismo, una dinámica de aprendizaje, de participación, de compartir, ¿no? Y eso depende, sobre todo, bueno, pues de las actividades de indagación y de investigación y de mejora que pongamos en marcha, ¿no? Por lo tanto, el futuro, yo veo que es más reforzar qué hacemos con eso, cómo investigamos, cómo mejoramos y cómo intentamos generar mecanismos de aprendizaje que el hecho en sí de cuánto notificamos y cuánto analizamos, ¿no? Yo creo que por ahí, para que de alguna manera eso genere un proceso de transformación y de mejora continua. Pues muchas gracias. 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 Gracias.